bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy les voy a estar mostrando al champions arena un nuevo juego que está en desarrollo y ahora lo podemos probar porque es una alfa test así que de momento sólo se puede probar pero bueno está en un evento copado donde regalan un montón de gacha para que pruebes bien la plataforma y aparte va a haber recompensas a los que estén jugando este juego aunque sólo quedan 15 días yo entré un poco tarde todavía pueden aprovechar lo más importante de hacer el login o el login diario ya que bueno estarías más cerca de poder ganar lo que te digo que es la recompensa van a estar dando que la recompensa va a ser por estar en top en el ranking por jugar diariamente y no va a ser dinero real va a ser simplemente gemas para que cuando inicie el juego en vez de tener que poner plata para comprar las gemas te van a estar regalando gemas como pueden ver acá por hacer un login o sea por loguearte 14 días son 80 dólares en gemas por estar en el top 30 al 50 son 50 dólares en gemas y por haber avanzado en la historia del juego haber llegado al último al final del juego digamos al último capítulo del juego serían 45 dólares en gemas más que van a quedar en tu cuenta eso por participar de esta test pero como les digo no significa que van a dar ningún tipo de token o nada de dinero real no simplemente les van a estar dando estas recompensas no el juego es un juego estilo y un estilo rpg estilo por turnos y vamos a pelear con en la arena pues si pelea y me ganan o sea todavía no puedo pasar estoy en el 3 15 trabado vos tenés campeones como pueden ver estos que están acá son los que yo estoy utilizando ahora que van a ir mejorándose de estrellas y de todo vamos a intentar pasar esto como pueden ver yo tengo uno en estrella ya roja tengo una estrella esta que sería como la naranja o la anterior a la roja y tengo dos igual tengo bastantes más en estos cantidades de cuatro estrellas y como pueden ver no me da el poder yo acá debería de perder porque también hay equipamiento para los héroes así que voy a jugar un ratito la partida si la veo perdida me rindo total no hay ningún tipo de pérdida por rendirte como pueden ver es automático el juego tiene su modo automático así que también pueden jugar de esa forma si quieren jugar automático acá tenés cartas que la va a seguir combinando y cuando combinas estas cartas vas a tirar un skill distinto cada personaje tiene tres skills por así decir depende qué cartas selecciones y no es lo mismo tiene un skill de una carta de una estrella que de dos estrellas que la estrella varía lo que va a ser el personaje por ejemplo acá pueden ver el daño que hace y que por ejemplo a las que tienen el puntito les hace más daño ahora si yo la fusiono para cambio ahora ves gauch no sé que es gauch pero bueno acá incrementado el daño y ahora lo que hace es darle gauch y encima puede marcar a dos en el enemigo no yo le voy a tirar a esta que ya quiero matar así ya no es un problema ese personaje disculpen como inglés saben que yo no soy muy bueno en inglés esto no yo voy a poner la música mientras me ataca el contrincante acá lo mismo ven por ejemplo acá me da 2 de maná el maná sería para poder tirar skills vos el maná lo conseguís con algunas habilidades de tus personajes que dan maná ves acá lo que hace es incrementa el daño ahora si la fusiono ves tengo más probabilidad de pegar críticos me aumenta el crítico por dos turnos vamos a pegarle a esto un crítico 1200 y ves crítico aumentado se tira un buffo entonces por eso cada vez que tires algo va a modificarse como pueden ver este es como el tanque y esto lo que hace a veces es ponerse enfrente de los que van a atacar y defiende de los ataques al resto de los personajes bueno acá ya tendría que buscar hacer una carta de tres estrellas para eso yo lo que puedo hacer es usar esta y ves ahí se fusionaron las otras dos que tenía de dos estrellas e hice una de tres acá vamos a hacer otra de tres estrellas ven y ahora con esto puedo matar a este pero para matarlo ni me conviene usar esa prefiero tirar de un básico común y me ahorro la carta de tres estrellas no? así que nada ahora voy a terminar esta partida van a ver que voy a ganar una cierta recompensa ves este hace cuatro ataques que pegan 180 cuatro ataques que pegan 180 o este que bueno incrementa el daño de ese ataque yo en este momento prefiero utilizar esto ya que son cuatro ataques que van a pegar bastante no? ahí arriba como pueden ver a la izquierda ven los turnos y como les digo están lo de las cartas y lo de la hermana pasa que yo todavía la verdad que no estoy seguro cuáles son los que me estarían dando maná aparte de esto que me da dos de maná ven ahí me dio dos de maná entonces yo ahora por ejemplo si fusiono estos esto le va a pegar a los dos entonces yo puedo acá mejorar esto le mejoro el daño utilizando el maná que me dio el utilizar el ataque del otro personaje y ahora con el daño aumentado ataco con esto y les voy a pegar bastante más como pueden ver y encima esto los deja quemados a los personajes ¿no? ahora bueno ya las vamos a utilizar porque ya la verdad que ya está terminada este reto digamos que tenía que hacer y como pudieron ver en un principio yo no tenía supuestamente el daño para hacer el reto y lo pude hacer igual ahora ya le metemos cualquier ataque y ganamos así que bueno el juego consiste básicamente en esto creo esto ya es una suposición que el token ahora les voy a mostrar lo que yo creo que va a ser el token bueno acá pueden ver las recompensas en una pechera o unos pantalones y bueno te van dando cofres que te van dando ítems cada vez que vas ganando eso en la tower trial después tenés la arena que es el típico ranking que acá si quedas top 50 te estarían dando esa gema cuando arranque la temporada cuando arranque el juego acá pueden ver los personajes que yo voy teniendo los personajes los tenés que ir mejorando con gacha o sea el juego se consiste básicamente en gacha y yo creería, esto es una pura suposición que estas piedritas que ven acá los lápiz podrían llegar a ser el token aunque de momento no estoy seguro pero tendría sentido ya que es lo principal para mejorar tus cartas yo cuando voy acá voy a tener que ir al state voy a ir acá enter acá vos tenés el altar donde tiras gacha es el altar del gacha, acá tiras personajes completos acá te van a desarrollar personajes y acá te van a tirar lo que vendrían siendo soulstone las soulstone son con lo que vos mejoras a los personajes entonces te van a quedar estas soulstone y vos con esto vas a poder ir mejorando los personajes a sus siguientes etapas y también tenés una probabilidad muy baja que te salen también los personajes directamente acá y acá bueno acá ya directamente salen personajes con una probabilidad un poco más alta pero son siempre personajes completos esa es la diferencia ¿ves? 100% champions después los personajes los vas a ir mejorando con estas soulstone que te van cayendo y como pueden ver te va a estar soulstone y te va a gastar los lápiz que yo les digo que para mí probablemente terminen siendo el token cuando sale el juego como pueden ver te pide distintas cantidades depende bueno como vaya yo por ejemplo acá ya necesito 70 de estas para poder mejorar este de las azules entonces va necesitando bastantes para poder ir mejorando los personajes ¿no? después bueno van vos como armes el personaje como armes las cosas después podés también desmantelar a los personajes yo ahora no voy a desmantelar ninguno porque los estoy acumulando porque son distintos pero cuando tenés personajes repetidos los podés desmantelar y te va a dar cierta cantidad de recursos también también podés cambiar o hacer el change para cambiarles el nivel o sea yo cambio este de nivel 1 a este que es a nivel 50 por ejemplo y lo hago a este nivel 50 también podés resetearlo para que se le borre lo que haya subido yo por ejemplo este lo subí de una estrella a dos estrellas entonces bueno por eso lo están viendo como lo están viendo ahora está en verde hay muchas funciones hay un market o sea vas a poder comerciar items que eso bueno todavía no está está aplicado en la beta pero nada la verdad que no compré nada yo ahora ni me fijé en comprar nada porque creo que lo limitaron porque había gente que estaba enviéndose tokens porque ¿qué pasa? vos ahora como está en test a vos te van a estar regalando una bestialidad como pueden ver acá cada día te dan más cantidad de lo que son las piedras para tirar gacha entonces claro la gente que empezó a hacer se lo pasaba entre cuentas por eso banearon parte del mercado para que la gente no pueda andar haciendo eso porque estaban nada se hacían una cuenta toda rotísima mandándose los cristales por el market bueno después acá está lo que me les dio la arena el modo Mayhem el modo Mayhem pues lo que haces es tirar acá el scan world y acá conseguís estas piedras que te digo que para mí terminarían siendo el token ves mira por ejemplo acá me estaría dando 21 yo entro y acá puedo ver la probabilidad que tengo de ganar vean y esto no es una pelea normal sino es como que simplemente parece me vas a guardar el Hearthstone simplemente se chocan ahí y ves si ganas o no ganas yo ahí gané mido 23 de lápiz después tenés estos que son como unos bosses que también los podés ir haciendo como ven acá dice 1.400.000 pero está todo mal eso porque es el alfa esta que está todo mal les ganas igual incluso a esto creo que le ganan automático no tengo ni que jugarlo porque son nivel 45 yo estoy nivel 60 con mis personajes y se nota la diferencia después hay un sistema de ítems como les decía que los ítems bueno se los vas agregando a los personajes tenés ítems de distintos colores y también le va dando más poder a tus personajes y se nota muchísimo también lo que son los ítems que aparte podés ir enchantando podés ir a nivel 1, nivel 2 más 1, más 2, más 3, más 4 y los ítems los conseguís en el modo que les mostré hoy donde eran como retos que te daban cofres o con el modo idle que es el modo por estar ahí afk te van consiguiendo recursos digamos que ahora les voy a mostrar eso también pero como pueden ver el juego tiene bastante automático porque cuando vos estás un poquito más fuerte que tu enemigo podés estar jugándolo en automático muy tranquilo o sea no hace necesario que lo pongas en full manual pero bueno obvio que full manual vas a poder decidir a qué te conviene atacar porque por ejemplo ahora yo podría ya haber matado a la que tenía poca vida y no sé a qué va a atacar porque está en el auto si está con la que tenía poca vida pero es muy random y a veces gasta cartas que no tendría que gastar porque capaz que es una carta que no convenía usarla en ese momento entonces bueno claro el bot lo que hace es atacar full auto sin preocuparse tanto de hacerlo de manera estratégica digamos por ejemplo yo ahora estaría focuseando al cerdo en verdad que es el que es molesto porque ataca a todos los personajes acá arriba pueden ver dos turnos a la izquierda y acá les digo pueden ver lo que son sus skills de héroe como pueden ver él tiene mucho daño en área y me ataca a todos en área vamos a intentar jugar la manual para compensar así no la perdemos esto le pega a dos random así que puede que le pegue a eso creo que no bueno ahí tuvimos suerte y le pegó y lo mató y encima están todos prendidos fuegos ven y ahora bueno va él con este que pega un montón bueno zafamos de que el otro la defendió así que este va a morir pero bueno nos queda el daño y ahora vamos a focusear al cerdo este a ver si lo podemos matar igual ahora van todos mis personajes así que deberíamos de tener la ventaja 2300 pum one shoteado y ahora vamos a hacer así y vamos a tocar con esto aunque bueno no es ideal pero es lo que tenemos esta va a pegar con el 200% porque le puse una carta a 3 estrellas pega un poco más bueno ahora ataca él ataco yo y ya terminaríamos esta partida digamos por si el juego está bastante bueno aparte tiene un molestivo ahí se murió por el quemado el por si tiene bastante automático así que tampoco es que lo estés triscardiendo a pleno a menos que estés jugando de Rankeds por ejemplo bueno esto como les digo es lo que ganamos ahí al hacer esta raid que nos tocó acá en el scan y como pueden ver acá te van dando recompensas ¿no? y bueno un cosplay es mío y otro cosplay es otra persona que haya atacado a la misma raid pasa que a veces hay gente que ataca cuando bueno ves Itsuka atacó también entonces nos llevamos la misma recompensa a ambos ¿no? porque las raids son como en conjunto digamos y esto bueno es un sistema de minado hay unas menas yo me toca cualquier cosa y lo mando a minar estos bichitos y como pueden ver me van a conseguir lo que son el lápiz también ¿no? las menas se encuentran de forma aleatoria cuando vos mandas a los bichitos acá a explorar y bueno a veces te encuentran en menas para conseguir esto que es lo que utilicé la esencia que es lo que utilizo para poder jugar acá se consigue quemando héroes y la verdad que de momento no hay mucho más para decirles chicos eso es todo lo que hay por ahora esto es lo que decía Dillard Dillard Reward acá es donde van a estar colectando ítems de vez en cuando justo ahí ven te van ítems o sea que hay probabilidad de toquen ítems acá así como chicos no hay mucho más para comentarles por ahora del juego la verdad está bueno lo que se ve falta bueno el coming zoom el battle pass está en coming zoom también no lo podés activar todo en coming zoom como pueden ver el battle pass parece que va a estar bastante roto te va a dar un personaje te va a dar solton para el personaje otro personaje épico un montón de lápiz parece que va a estar roto y va a haber un battle pass plus también como se ve acá y aparte bueno te van a dar todo lo que ves en el pase aunque no sé si es que te están mostrando lo que te va a dar el pase o te van a dar las cosas por separado la verdad no sabría decirles me parece que lo que te muestran es esto sí 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 claro que te mostraban acá en el active es el total de lo que ves acá bien explayado digamos pero bueno esto todavía no está activo como les digo todavía no lo pusieron cada vez segurada todavía no se puede está todo por hacerse el tema el battle pass y eso pero bueno chicos espero que les haya gustado el video espero que les haya gustado y lo puedan aprovechar para jugar aunque sea el loging diario y conseguir aunque sea algo de cristal cuando salga el juego que todavía no hay fecha muchos de los videos que van a ver a continuación son así los videos que van a ver a continuación en esta semana son todos juegos que están en alfa o en beta y todavía no hay más información así que nada chicos espero que les haya gustado el video nos vemos en la próxima y un saludo para todos adiós